Aprende a conocer, amar y defender tu fe con el Padre Luis Toro, EscuelaDeBiblia.com Aquí los hermanos separados dicen donde aparece en la Biblia la palabra confirmación porque a ellos lo que les importa es la palabra, a mí me da risa, a mí me da risa con los hermanos separados y dicen muéstrame donde dice en la Biblia la palabra, la palabra, la palabra porque lo que está en la Biblia es lo que yo creo lo que está en la Biblia a mí me da risa, porque ellos se llaman evangélicos muéstrame donde dice en la Biblia la palabra evangélico eso no dice en la Biblia eso no dice otra llama pentecostales, donde aparece en la Biblia pentecostal aparece en la palabra pentecostal, pero no pentecostal adventista, aparece en la Biblia al venimiento, pero no adventista testigo de Jehová, eso no aparece en la Biblia, aparece testigo, serán mis testigos, dice Jesús pero hay cosas que no aparece en la Biblia, por ejemplo que un evangélico me muestre donde dice en la Biblia que el Nuevo Testamento son 27 libros y el Antiguo Testamento 46 libros, eso no aparece en la Biblia hay cosas que no aparece en la Biblia, pero que las creemos ¿cómo creen ellos? si no está en la Biblia donde diga la Biblia tiene 46 libros del Antiguo, 27 libros del Nuevo ¿cómo creen ellos entonces que la Biblia tiene esos libros? o la de ellos que tiene 66, ¿cómo lo creen? si no lo dice la Biblia son tonterías ah, en la Biblia aparece la confirmación sí, la palabra confirmación no donde los apóstoles confirman al que se ha bautizado, eso sí aparece después del bautismo lo confirma y a eso nosotros lo llamamos confirmación ¿por qué? porque viene a confirmar no aparece la palabra confirmación pero aparece el hecho que los apóstoles vinieron a confirmar vamos a buscarlo en el hecho de los apóstoles capítulo 8 vamos a leerlo desde el versículo 12 en adelante hechos de los apóstoles capítulo 8 versículo 12 en adelante ustedes van a ver como la gente se Felipe bautizaba a la gente que se convertía vamos a escuchar pero cuando Felipe les habló del reino de Dios y del poder salvador de Jesús, el Mesías tanto los hombres como las mujeres creyeron y empezaron a bautizarse creyeron y empezaron a bautizarse observan que Felipe estaba bautizando ya, ya lo captaron Felipe estaba bautizando creyeron y se bautizaron siga incluso, Simón creyó y se hizo bautizar Simón el Mago también creyó y se hizo bautizar siga no se separaba de Felipe y no salía de su asombro al ver las señales milagrosas y los prodigios que se realizaban cuando los apóstoles que estaban aquí viene lo que se llama la confirmación otra vez cuando los apóstoles cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén estaban lejos en Jerusalén tuvieron noticia se enteraron de que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios les enviaron a Pedro y a Juan le enviaron a Pedro y a Juan vamos a ver que hicieron Pedro y Juan bajaron y oraron por ellos bajaron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo para que recibieran el Espíritu Santo siga ya que todavía no había descendido sobre ninguno de ellos y sólo habían sido bautizados en el nombre del Señor Jesús habían sido bautizados ellos vienen a orar para dar el Espíritu Santo siga pero entonces les impusieron las manos les impusieron las manos y recibieron el Espíritu Santo vinieron a confirmar el trabajo que venía haciendo Felipe en Samaria eso se llama confirmación viene Pedro y no sé quién más y vienen a confirmar lo que había hecho Santiago este Felipe que hicieron como lo confirmaban oraban por ellos le ponían la mano y recibían el Espíritu Santo la confirmación está confirmándose porque porque ya le hemos tres citas y se la recuerdo donde el bautismo es para recibir el Espíritu Santo he hecho dos treinta y ocho para el perdón de los pecados y recibir el Espíritu Santo he hecho diecinueve del uno al cinco el bautismo es para recibir el Espíritu Santo cuando Jesús estaba siendo bautizado marco uno diez para recibir el Espíritu Santo pero ahora los apóstoles vienen a confirmar la acción del Espíritu le imponen la mano y reciben el Espíritu Santo después que han sido bautizados otra cita hechos de los apóstoles capítulo diecinueve versículo cinco hechos diecinueve cinco entonces ustedes verán que después del bautismo los apóstoles acostumbraban a imponer las manos para dar el Espíritu Santo entonces lo que llaman la confirmación donde viene el obispo a confirmar y que es confirmar bueno la palabra mismo lo dice cuando usted dice este mire mañana tenemos una reunión a tal hora en tal lugar se va en la noche llama a Petronila Panfila ajá le llamaba para confirmar si mañana siempre va la actividad usted le dice sí hay una confirmación los apóstoles vienen a confirmar que el Espíritu Santo ha obrado en esa persona que esa persona es templo del Espíritu Santo y confirmaban imponiendo las manos escuche al oír esto se hicieron bautizar en el nombre del Señor Jesús y al imponerles Pablo las manos y al imponerles Pablo las manos el Espíritu Santo bajó sobre ellos y empezaron a hablar lenguas y a profetizar a través de la imposición de las manos después del bautismo lo que llamamos la confirmación entonces se confirma la acción del Espíritu los apóstoles querían confirmar que el Espíritu Santo efectivamente estaba obrando en esa persona y hoy día utilizamos la confirmación para recordarle a los jóvenes que ya han recibido el Espíritu Santo y que ya han recibido el Espíritu Santo que se les note que se les note que comiencen a trabajar que comiencen a hacer las cosas como Dios manda que se integren a la Iglesia que sean soldados de Dios entonces en la Iglesia existe lo que es la confirmación que los hermanos separados no sepan ese problema de ellos pero usted y yo debemos saber que eso existe según dice la Sagrada Escritura que les estoy mostrando me llaman salción favorito conmigo conmigo leh